Señor Brabezo, muy buenas noches. Buenas noches, encantado. Cuéntenos, ¿qué está pasando? ¿Está el gobierno de Pedro Sánchez tratando de castigar a Isabel Díaz Ayuso? Bueno, lo que está intentando es castigar a los madrileños. Lo que pasa es que es Díaz Ayuso quien se interpone entre Pedro Sánchez y el daño que quiere hacer el presidente del gobierno a todos los madrileños. Esa es la realidad. En realidad, los madrileños decidieron que querían un tipo de política fiscal concreta, la tienen y ¿qué hace el Partido Socialista? Atacarle. Y esa es la manera que tiene el señor Pedro Sánchez de intentar convencer a los madrileños de que tiene que ganar en la Comunidad de Madrid o en el Ayuntamiento de Madrid. Lo digo porque a nivel municipal, por ejemplo, el Partido Socialista solo tiene siete representantes, siete concejales de 57. Es que le triplica prácticamente hasta más Madrid que ya, es decir. Pero bueno, no es la primera vez que vemos una ofensiva de estas características. En las últimas elecciones, las que ganó Isabel Díaz Ayuso, daba la impresión de que su oponente no era Ángel Gabilondo, sino casi directamente el propio Pedro Sánchez. Sí, así es. Y esa es la realidad. Prácticamente el Partido Socialista aquí en la Comunidad de Madrid y en el Ayuntamiento de Madrid están desaparecidos. No tienen ningún tipo de fuerza. Y es muy difícil que los representantes del Partido Socialista tengan iniciativas, propuestas que puedan convencer a los ciudadanos. Quiero recordar que es que tenemos un país que está sufriendo un 10,5% de inflación, mientras que Francia tiene la mitad. Pero es que estamos dos puntos por encima de Italia y un punto y medio por encima de Portugal. Algo estamos haciendo aquí mal. Y, por lo tanto, en este sentido, los representantes del Partido Socialista que están haciendo oposición a Díaz Ayuso son incapaces, evidentemente, con esos resultados, de hacer oposición a la presidenta. Da la impresión de que el modelo Ayuso de liberalismo y bajada de impuestos es lo que está marcando la agenda política del Partido Popular. Juanma Moreno en Andalucía ya lo ha hecho, Fernando López Miras en Murcia también. Es de esperar que otros varones también lo hagan. Seguramente se convertirá también en la gran oferta electoral de Feijóo para las próximas generales. Pues yo creo que es realmente una forma de actuar frente a una crisis económica. La rebaja de impuestos es fundamental. Y, sobre todo, quiero incidir en algo tan importante como es el impuesto de sucesiones y el impuesto de patrimonio. ¿Por qué? Porque son inmorales. Ni mucho, ni poco. Ni arriba, ni abajo. Ni un 1% ni solamente a unas personas. No. Tanto el impuesto de sucesiones y donaciones como el impuesto de patrimonio son inmorales. A una persona que acaba de fallecer no se le puede cobrar un impuesto. Al igual que no se puede penalizar a una persona que ahorra. Eso significa tener patrimonio. Porque quiero recordarles que una persona puede tener muchísimo patrimonio y no tener ningún ingreso. Pero, en este caso, tendría que pagar a esa persona por tener un patrimonio sin tener ingresos. Pero, ¿qué tipo de política es esa? ¿Qué tipo de moralidad tiene un Estado, un gobierno, un partido político que te quiera arrebatar todo aquello que has ahorrado? Bueno, es que no tiene por dónde cogerlo. Bueno, ni siquiera los suyos están de acuerdo con él. Fíjese, el propio Miguel Sebastián, que fue ministro con Zapatero, también ha dicho que el impuesto sobre el patrimonio habría que eliminarlo. Hombre, por supuesto. Es que el impuesto al patrimonio es un impuesto al ahorro. Y el ahorro es fundamental en una economía. Sin ahorro no hay inversión. Y quiero recordar, cuando hacemos comparativas a nivel europeo, Alemania tiene una tasa del 18% antes de la pandemia, eso es cierto, de ahorro. España estaba por debajo del 5%. Estábamos por debajo de Portugal, por debajo de Italia, por debajo de Francia. Pero bueno, es que no podemos ahorrar. Y eso es porque los impuestos están comiendo absolutamente todo lo que generas. Pues mire, basta de tener una administración que está enfrente del ciudadano y que se ponga por una vez al lado del ciudadano. Don Sergio Brabezo, diputado del PP en la Asamblea de Madrid, muchas gracias, como siempre, por acompañarnos en Los Intocables. Todo un placer. Hasta luego.